Yo desactivo el racismo y la xenofobia que hay en nuestro país a través del señalamiento de las causas estructurales históricas por las cuales se reproduce el racismo en nuestra sociedad. Creo firmemente en que la implicación de esta lucha de las organizaciones sociales y las diferentes personas que conformamos esta sociedad es la única vía para promover cambios estructurales que de verdad protejan la vida de todas las personas. Yo desactivo. Gracias por ver el video.